En el casino Hotel San Rafael, tiene lugar una de las recepciones más inolvidables del festival. La alegría y la elegancia armonizan en los suntuosos salones. Y como siempre, Cap Calloway y su ritmo genial, que transporta al Uruguay, el to de Harlem. Fibor, ritmo y melodía, en un coxtrot. Y llegamos a la última etapa, que concita sobre el cine del festival, la atención del mundo cinematográfico. La última función presentará la película premiada, no conocida aún oficialmente. Un desfile brillante de personalidades cinematográficas, autoridades nacionales y figuras de nuestro gran mundo, da relieve y jerarquía a este capítulo final del importante certamen.